Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4, los mejores carretes giratorios de pesca 2021. Comencemos. En cuarto lugar hemos seleccionado el carrete giratorio intercambiable Digua Spinning Reels. El carrete de pesca Digua viene con un carrete de aluminio forjado, al igual que su mango plegable. Este material hace que el carrete sea menos pesado y evita que el carrete se exponga a la corrosión. Entonces lo usarás durante mucho tiempo. Además su rueda es ergonómica, esto permite apretar el freno durante toda la acción de la pelea. En cuanto a su maniabel y mango, aunque siguen siendo muy convencionales para este tipo de carrete, te proporciona un agarre eficaz y agradable. En general este objeto no es ni demasiado pesado ni demasiado ligero. Por lo tanto podrás hacerlo girar durante largas horas con fluidez y eficiencia. Además gracias a su centro de gravedad más bajo no tendrás que sentir demasiadas vibraciones al usarlo. Como es habitual en top 3 si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video, tendrá todos los enlaces en los que pueda ser clip a su disposición. En tercer lugar hemos seleccionado el Daigua Fuego 17 LT 4000DC Carrete Giratorio con Freno Delantero. El Daigua LT 4000DC se considera el mejor carrete spinning de la gama, muy solicitado en la categoría peso pluma. A diferencia de un modelo equivalente, este carrete pesa 300 gramos menos, esto lo hace más fácil de manejar. Además su rotor DS4 de policarbonato fluido es proporcionado por aceite Maxillet, que mantiene un campo magnético en su lugar. De esta forma se beneficiará de la estanquiedad y suavidad de la herramienta. Además la rotación es impecable, a la vez que se beneficia de la protección contra los efectos de la oxidación. Asimismo tiene un freno con grasa ATD, que está reforzado con un botón de apriete de tamaño completo. Esto ofrece una mejor combinación entre robustez, ligereza y durabilidad. También se puede apreciar el diseño del labio que reduce la fricción del hilo, esto le da un mejor impulso a los lanzamientos. Los puntos de contacto entre los dientes helicoidales están bien pensados, ofrecen una eficiencia energética silenciosa. En segundo lugar seleccionamos el carrete de fibra de carbono Dr. Fish con mango de aluminio. Aquí estamos en presencia de un carrete con una transmisión de potencia eficiente. De hecho integra una tecnología de bloqueo instantáneo unidireccional al mango de aluminio tipo L. Esto reduce el desperdicio de energía al tiempo que elimina el aflojamiento del mango. Asimismo incorpora un engranaje de alineación mecanizado bajo la protección S-Dry. Este equipo está diseñado específicamente para ofrecer más fluidez y fuerza a su carrete. Además gracias a sus cuatro rodamientos de bolas y un rodamiento de aguja de acero inoxidable podrá utilizar este carrete en agua salada. De hecho está protegido contra cualquier forma de corrosión. Cuando miras el rotor y el pick up están hechos de aluminio reforzado, además es una parte mayor en relación con el tamaño total del carrete. Todo esto hace que la unidad sea más fuerte y permite usarla de forma segura. Además el carrete también está hecho de aluminio y tiene una banda de goma alrededor de la ranura del almacenamiento del cable. Esto evita que la línea se enrolle sobre sí misma. Y les recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pinchen los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar hemos seleccionado el carrete de pesca Shimano Stradic FL. El carrete Shimano Stradic integra un engranaje micro módulo 2 con dientes finos para una transmisión suave. Como ventaja le ofrece la rotación más suave que jamás haya tenido. Además su tecnología Silent Dry está determinada por 11 componentes internos. Como resultado hay una reducción del juego en la maniavela para suprimir el ruido o la sensación de interferencia. El X-Protect también está presente en este carrete. De hecho es un sistema de sello de goma de tres labios único. Fue creado para evitar que el agua entre en esta herramienta de pesca. Además la grasa presente entre el segundo y tercer labio ofrece resistencia a la presión del agua. Además este X-Protect tiene la función de proteger el antirretorno y también el guijarro contra cualquier penetración de agua. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este video te ayudó a tomar tu decisión dale like. Suscríbete al canal TopTest para estar informado de los próximos videos. Nos vemos, esto fue TopTest, chao chao. TopTest, chao chao.